Los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Observamos, descubrimos, aprendemos. Desde la rústica rueda de Mesopotamia hasta el moderno neumático, desde la compleja máquina de vapor hasta la conquista del inmenso cielo. Hemos encontrado soluciones a la vida diaria. Nuestro ingenio nunca se ha detenido. Y cada invento trae infinitas posibilidades. Hasta que todo cambia para siempre. Con cada reto hay una oportunidad para mejorar, para innovar, para reinventarse. ¡Ahora es tu turno de soñar! Te invitamos a participar en el área de tecnología e informática de la Feria Interdisciplinaria Virtual Comprometidos con la Renovación de la Vida.